La serie de Luis Miguel tuvo su premiere y elenco producción invitado se dieron cita para disfrutar del primer capítulo. Diego Bonet asegura que le ha sido difícil quitarse al personaje ahora que ya no está grabando. Ahora que ya terminé la serie, como que nunca pensé en este momento, cuando acaba, ¿qué pasa? Me tiré sin ver atrás, ¿no? Y ahora, platicando con Oscar, con Oscar Jainada, que ya le ha tocado hacer cosas así, él me ha dado varios consejos de cómo poder volver a mí. Camila Sodi, quien interpreta a una de las novias de Luis Miguel, asegura que conoceremos otro lado del sol. A veces lo va a humanizar mucho esto a Luis Miguel. A veces endiosamos a estas personas talentosas y guapas y carismáticas y famosas y aquí se muestra a él de su manera más vulnerable y me parece muy hermoso que abra esa parte de su corazón con todos. Juan Pazurita interpreta al hermano del sol, Alejandro Basteri. Siendo el que me ha topado a Alex ha sido por arte el destino. Cuando lo conocí, lo conocí sin querer en una fiesta de la Fórmula 1. Ahí fue cuando nos topamos, decí de hola, te voy a interpretar. Y en mi cumpleaños se cruzó y le dijo, oye, es mi cumpleaños, ¿quieres celebrarlo juntos? Y me dijo, güey, claro que sí. Y San Jonas era Luis Miguel de niño. Sí, como sabéis, mi padre es Marcos Jonas y mi abuelo Diango. Y yo me preparé a base de, por el acento mexicano, yo me preparé a base de FaceTime. Hoy como con una coach de mexicano. Muchos invitaros se dieron cita en esta premier como Ana de la Reguera, Bárbara de Regil, Iliana Fox, Mariana Seguani y Dulce María, quien dijo que le gustaría interpretar a su tía abuela Frida Kahlo. Imagínate, sería un gran reto, ¿no? Por supuesto que sí, si eso pasara, pues claro que sería un gran honor para mí. Y a Mariana Seguani le gustaría personificar a María Félix. Doña yo creo que sin duda es el personaje más fuerte que hemos tenido en México a nivel personalidad, que a mí en lo personal me encantaría. Pero si no, pues me encantaría hacer, no sé, una Cleopatra, estos personajes que han sido... Que han sido... ¡Gracias!